Es Navidad Las separaron de su madre nada más nacer, directos a puta urna de cristal Usar y tirar, cremiento y verano lo tengo que abandonar Nadie le dijo que en la carretera sería su fiel y un fría compañera Nadie le dijo que en la carretera moriría destripado en la cuneta Miles de animales son las víctimas mortales de unas mentes anormales que no tienen sensibilidad Sensibilidad Morir bajo las ruedas de un camión, servir de carne de cañón, peleas en clandestinidad Tétricas sesiones de dolor, basta de experimentación con total impunidad Tras el cristal, por la autopista le ves vagabundear Sin descansar, sigue buscando sin rumbo su viejo hogar Un oladido en la noche me estremeció, bajo las ruedas de aquel maldito camión Y no es el final, mañana comienza esta historia en otro lugar